La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en el Congreso Local revisó 70 obras ejecutadas en el 2012, en las que se detectó un importante avance físico, no así financiero, ya que mientras algunas tienen el 90% de construcción, sólo se ha aplicado el 20 o 30% del recurso. Ya tenemos el dictamen, en esta ocasión, el año pasado revisamos 50 obras, este año decidimos revisar 70 para que no hubiera de qué, por qué, alguna diferencia, sino revisar más obras. En lo general están muy bien las obras, el avance físico, hacemos ahí alguna observación que el avance financiero no está del todo completo, pero en sí las obras que revisamos se encuentran en buen estado. Entre las obras que están detenidas se encuentra el campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Uruapan. Detectamos la Universidad Michoacana en Uruapan, lleva un gran avance pero está detenida la obra y bueno, ahí hacemos un exhorto para que se continúe la obra o que lo que ya se tiene, ya empiecen a trabajar los maestros ahí. También se encontraron algunas anomalías en las viviendas construidas en Angangueo para los damnificados de febrero del 2010 por las intensas lluvias. En Angangueo también detectamos ahí alguna cuestión con las viviendas, parece que tienen ahí una situación de abandono y se requiere meter mano, pero de las demás obras, de las otras 68, las encontramos bastante bien. La diputada Daniela de los Santos indicó que se ha solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán a través de un oficio, un informe sobre lo que ha pasado con las 50 obras que se glosaron en el 2012. Es un tema que se viene arrastrando desde, como tú dices, desde la administración pasada, fue quien las creó por el incidente este que hubo y ya habíamos reportado esta anomalía a la Auditoría pero hasta el momento no nos ha dado respuesta, de hecho hicimos un oficio a la Auditoría para que nos informe qué pasó con las 50 obras que glosamos el año pasado porque a la fecha no nos han dicho qué sucede con esa información que les mandamos. Las viviendas construidas en Angangueo siguen arrastrando serias deficiencias y es que al parecer los materiales con las que fueron construidas eran de mala calidad y deficientes. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.